No vi este video, pero no pude terminarlo. En Estados Unidos, un perro se convirtió en un verdadero superhéroe porque salvó a un niño del ataque de otro. Los hechos ocurrieron en Florida. Quedaron registrados por una cámara de seguridad y muestran cómo el can negro corre hacia el menor cuando el pastor alemán logra intervenir hasta tirarlo al piso e interpone su cuerpo para proteger al niño. Por supuesto que el video circuló con fuerza en Internet, haciéndose viral en cuestión de minutos. A mí lo que me daba miedo ver es que esto terminara en un pleito de perros y todavía no sé si eso es lo que sucedió.